Aquí yo creo que nadie, nadie se ha mostrado partidario de ese mamotreto. Mira que lo hemos intentado, ¿eh? Porque lo hemos intentado, todos lo hemos intentado que participara alguien, que participara alguien de la sociedad civil malagueña, no, perdón, de la sociedad, de los políticos, ¿no? Que han defendido esa construcción, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustaría compartir esto. ¿A ustedes qué os parece esto? ¿Veis algo? Sí, se ve, se ve. Bueno, eso tal y como tú lo planteas, no es ninguna barbaridad, Manolo. Lo que no sé es si esto es el retoque que han hecho teniendo al lado. Estos son los planos de seguir del arquitecto que va a hacer la obra. Ya, ya, pero en principio hay dudas sobre que los vídeos que han y las fotografías que han hecho, claro, si las ponen al lado de unos cargueros grandes y además los hacen a un nivel alto, evidentemente no se ve el impacto que se puede ver desde el suelo. Es decir, que parece ser que hay bastante tergiversación sobre los vídeos y las fotografías que se han hecho. Y la inicial que tú has hecho, evidentemente ya no representa lo mismo que estamos viendo ahora. Claro. Y ahora... Impactos distintos. Sí, es que el tema está que creo que hay hasta una cierta manipulación del diseño, ¿no? Porque si tú lo compones junto a los grandes cargueros, a los grandes transatlánticos que hay ahí ahora mismo, los cruceros, y encima lo haces de una forma elevada, tú no te sitúas en el hogar apropiado, ¿comprende? Pero repárese, repárese en la senda tan estrecha de acceso. Si ahí se concentran 5.000 personas, ¿cómo se entra, cómo se sale y qué seguridad hay en los que están y los que llegan y los que salen, ¿no? Es la senda que, sin duda alguna, no admite elefantes, si me permitís un parangón con filmografía. Claro. Es que no sé qué pensáis ustedes de la accesibilidad. Para mí es ya un problemón grandísimo cuando vienen dos cruceros al puerto de Málaga un domingo y por el Paseo de la Farola o por la Ciudad de Melilla no se puede pasar. Exacto. Si le añade además ese edificio, ese mamotreto encima ahí, ¿qué podría pasar? Si hubiera un incendio, si hubiera una evacuación urgente o forzosa. ¿Y cómo se hace ese mamotreto teniendo en cuenta esa estrecha senda de acceso? ¿Y qué problemas provoca el hacer esa edificación en el Paseo del Parque, específicamente Paseo de los Curas, como línea de acceso de toda la maquinaria y de todos los materiales que son necesarios para esa construcción? Claro. Teniendo en cuenta que iba yo a tener una reunión en el Consejo Social de la Ciudad, se iba a debatir esto, pues quería ver a ver qué opinión tenían los vecinos. Y en principio, pues había razones a favor, es decir, razones a favor eran la mejora del segmento, de la calidad del segmento turístico que nos citaba, el hecho de que pudiera contar en Málaga con un texto de distribución de catering y punto de salida y llegada de crucero, la creación de muchos puestos de trabajo directo e indirecto, necesidad de los cruceristas que cuenten con una infraestructura suficiente, en fin. Y hubo otros comentarios en contra también y al final, pues votamos y salió a relucir, perdón, y se consiguió por varios votos, muchos más votos a favor que en contra, respaldar el proyecto del puerto. Pero fíjate, una de las cosas más importante era, decía uno, yo me inclino a favor de tal, por la simpleza de los argumentos en contra que había entonces contra la construcción del puerto. Claro, eso ha variado, ha variado y entonces, pues ahora nos encontramos con un informe del CEDES, por ejemplo, que advierte de las posibles deficiencias constructivas y, por tanto, de posibles faltas de seguridad, como puede haber problemas de ilegalidad. Y claro, esos problemas de ilegalidad, lo primero es que hay que resolverlos antes de que empiece la construcción. Luego, los vídeos estos de los que hemos hablado, pues evidentemente están tratando de disimular un impacto que no es, que una cosa es el impacto real y otra cosa es el impacto que estos señores nos han expresado, ¿no? Doy mucha importancia también al informe de Rafael Estélez, completamente, una persona de dilatada y reconocida trayectoria profesional, que está en contra de esto, pero está en contra de esto por la burbuja hotelera. También hay que dar importancia a la pronunciación del colegio de arquitectos, como lo puede ser también la Academia de Bellas Artes. Es decir, todos estos argumentos que ahora, que no existían entonces hace tres años y pico, y que ahora conocemos, pues concretamente a nosotros, la Federación Civil, nos ha hecho replantearnos la opinión que teníamos y hoy concretamente tenemos una opinión en contra de la construcción de la Torre del Puerto, ¿no? Por las razones expuestas. Antonio. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Vosotros que sois más expertos y conocéis el tema con mayor esa actividad, porque habéis tenido tiempo de reflexionar y de contrastar, mi pregunta es muy simple, desde una perspectiva ajena a la vuestra que tenéis más información. Y es el siguiente, ¿hay infraestructura urbanística suficiente en todo ese entorno de Málaga para asimilar, no ya la torre, sino la afluencia, para que se puedan dar unos servicios de calidad como exige hoy el mercado internacional? Esa es la pregunta básica. Es decir, ¿está preparado todo el entorno, viales, hostelería, todo lo que conlleva el colocar ahí un edificio que, aparte del impacto medioambiental y todas estas cuestiones que son importantes, pero la otra, urbanísticamente, ¿podrá Málaga responder a ese reto con calidad, con la calidad que exige? No, y la prueba está en que el ayuntamiento, en un salto adelante, plantea esoterrar, muelle de heredia, paseo de los curas y paseo Ruiz Picasso. 350 millones de inversión para una inversión privada en el puerto y meternos a los ciudadanos pasando de la ciudad luz al subterráneo, que, por supuesto, pues no sé qué atractivo puede tener circular por el subterráneo. Málaga tiene un problema estructural que no tiene eje norte-sur, que es el Guadalmedina, y tiene que circularse en sentido este-oeste. Justamente ahí está el talón de Aquiles de la ciudad, el que la glorieta del general, pues es siempre absolutamente problemática en estos momentos y sin tener ese edificio. Si en ese edificio hay 5.000 usuarios que entran y salen y la coyuntural llegada de cruceros, que sería deseable que se recupere, pues bueno, va a ser un problema muy serio de circulación y, por supuesto, se planea la alternativa de soterramiento, que es transformar, por supuesto, junto al inmueble nuevo, transformar todo lo que es la estructura de la ciudad. Pero bueno, hablabas... Respondida satisfactoriamente y comparto, y esa era mi inquietud, si está respondida, pero de una manera que no es de calidad, porque eso no es de calidad, porque es la oscuridad otra vez, pues perfectamente satisfecha la respuesta a la que me sumo. Ángel, yo quería hacerte una pregunta. Te la tengo que hacer a ti porque eres evidentemente la persona más experta entre nosotros de lo que voy a preguntar. Bueno, Antonio Nieto también sabe de estas cosas. Sí, no, pero de derecho, bueno, sí, es verdad, pero vamos, por alguna razón ha estado dando clases de derecho muchos años, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que esto podría algún tribunal, alguna posibilidad, no te puedo preguntar con exactitud, que fuera ilegal esa construcción? Bueno, antes de llegar a los tribunales, que siempre es deseable que no se llegue, por muchas razones, que luego si quieren hablamos, tenemos una ley de puertos que no es citada nunca en las informaciones relativas a este asunto, y que es el punto inicial de atención. Es decir, conforme a la ley de puertos, ¿es razonable y posible hacer esto? Bueno, el puerto, y me voy a la historia de Málaga, el puerto de Málaga es quizá lo más importante que históricamente ha tenido Málaga. Y mi cuestión y pregunta es, ¿por qué el excepcional puerto comercial de Málaga lo están prácticamente arruinando? Es decir, ¿por qué se habla de construir este monolito y no se habla de hacer un acceso ferroviario al puerto? Que es una obra razonable que le falta al puerto comercial de Málaga. Y que, por supuesto, significa que el mal urbanismo de la ciudad, que ha colapsado los accesos al puerto, tendría la salvación por acceso subterráneo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Málaga comete la gravísima irresponsabilidad de desactivar el puerto comercial? Doy un dato. Todos los tráficos del puerto comercial de Málaga, en los últimos 25 años, se han ido a Motril. Y Motril ha pasado de ser un puerto que dependía del puerto de Almería a ser un puerto de interés general que, bueno, que prácticamente tiene los tráficos portuarios que tenía el puerto de Málaga. Es decir, ¿por qué se han perdido esos recursos cuando la cuestión es tan fácil como hacer un subterráneo en la ciudad que, si se hace este monolito, será la ciudad de los subterráneos, porque todo el frente marítimo va a tener que meterse en un túnel? Es decir, ahí hay una contradicción lógica de una Málaga que, sin duda alguna, no es muy inteligente. La publicidad del alcalde de la Smart City malagueña diría yo, bueno, aquí hay más tontos de los censados. Y, sin duda alguna, en altos cargos de responsabilidad, porque no hacen un pequeño túnel para resolver los problemas del tráfico comercial del puerto y se meten a hacer dos kilómetros y medio de túnel para salvar un edificio que, bueno, que cae en el puerto con dificultades de que acabe haciéndose. ¿Me explico? Conecto, en este sentido, y con estos antecedentes contradictorios previos, con la ley de puertos, que es del año 2011, en texto refundido. Define lo que es un puerto y los usos que puede tener, que son los tradicionales de pesqueros, náuticos, deportivos y empresas industriales que puedan asentarse en el puerto, lo que es un puerto comercial, aparte, por supuesto, de ser frontera y tener la intervención necesaria de guardia civil para todos los tráficos que entran y salen del exterior. Pues bien, la construcción de una edificación que tenga uso hotelero es excepcional. El artículo 72 dice lo siguiente. Excepcionalmente, por razones de interés general, debidamente acreditadas y previo informes de puertos del Estado, el organismo del ministerio que articula el sistema de puertos de España, y de la administración competente en materia de costas, de marcación de costas, Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras. Es decir, principio... Podrá o no, podrá, podrá o no. Pero que están prohibidas en principio instalaciones hoteleras. Claro. Y, por supuesto, ahí hay más cosas, ahí hay un casino, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué pinta un casino? No, es decir, pero solo para las instalaciones hoteleras tiene que haber una autorización expresa que neutralice esta prohibición del Consejo de Ministros. Dice que estas instalaciones, y menciona después albergues u hospedajes, que pudieran favorecer el desarrollo de actividades culturales o similares de interés social en espacios de dominio público portuario. Este es el planteamiento de la ley. Vale, yo la pregunta te la he hecho porque en el último programa de este de Manolo Reina, que no sé si fue el sábado pasado o el anterior, que tú estuviste, terminasteis hablando del Algarrobico. Y evidentemente el Algarrobico es una vergüenza. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que allí está, pero que no se sabe qué hacer con él. Y evidentemente lo que habría que evitar por todos los medios es que la Torre del Puerto pudiera convertirse en un nuevo Algarrobico, que sería una vergüenza para la ciudad de Málaga. Ahora bien, el iniciar la obra está supeditado a este acuerdo favorable excepcional del Consejo de Ministros. Si seguimos leyendo el artículo, llegaríamos a la conclusión de que es excepcional de lo excepcional el hacer un nuevo edificio. ¿Por qué? Porque está planteando este texto del 2011 la posibilidad de aprovechamientos de infraestructuras. Y se refiere al aprovechamiento excepcional de las torres faros históricas, que pudieran tener un uso hotelero. Pero que también está supeditado a autorización específica del Consejo de Ministros, con el inicio del párrafo, dice, también excepcionalmente por razones de interés general debidamente acreditadas y con el fin de su preservación en otras infraestructuras en disuso distintas de los faros situados dentro del dominio público. Es decir, que es la excepción de la excepción una nueva construcción inmobiliaria y además con las características que tiene esta, la enorme altura y el efecto sobre el paisaje que ha sido muy bien estudiado por los compañeros de geografía de la Universidad de Málaga. Es absolutamente excepcional. Bueno, ¿qué hará el Consejo de Ministros? Bueno, el Consejo de Ministros tiene una estrategia que aplicar, que es la Estrategia 2030. Ahí hay un acuerdo del Consejo de Ministros ratificando el Convenio 2030 y si echáis un vistazo a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, en el punto 11 dice lo siguiente, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Está claro que eso es insostenible, entre otras cosas por los datos que has aportado, Antonio Fuentes Bueno, del informe del CEDES. Y en el punto 14 está conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Y, por supuesto, me añado a la admirable actividad de los colegas de geografía en la Universidad de Málaga, España tiene el Convenio Europeo del Paisaje ratificado. Y a ver cómo explica el que en una bahía aparezca un monolito rompiendo totalmente la visual histórica, afectando, pues, al casco histórico y al medio natural de la bahía, y con estos parámetros de la ciudad sostenible y de mares y recursos marinos sostenibles. Es un factor agregado a la absoluta insostenibilidad de la estructura urbana para integrar este componente, donde, además, pues, se ha echado la fantasía a volar. No solo es la modesta referencia de la ley para esa autorización excepcional, excepcionalmente, además, en adverbio, ¿no?, dice la ley, sino que, bueno, pues, esto es la fantasía oriental, sin duda hay turbantes implicados, incorporada a ese monolito. Ahí habrá casino, congresos y, bueno, exposiciones y todo lo que quieran, ¿no? Y, bueno, observo la maqueta que nos ha presentado Manuel Reina para decir, bueno, pues, mire usted, todas esas actividades donde no caben nada más que 11 autocares, a ver cómo se desarrolla cuando quiere usted meter ahí 5.000 o 6.000 o más miles de personas, ¿no? Es decir, esto es sostenible, y, digo, mire usted, esto es una charlotada que tendría que ser muy cuidadosamente explicada. Y, desde luego, no estamos en el momento de jugar con la inercia, de transformar la ciudad, como recordaréis en una imagen de los años 60, de querer hacer ocho vías en el acceso al Guadalmedina, haciendo una gran autopista sobre el Guadalmedina. Este es un despropósito similar. Bueno, os comunico que nos quedan cuatro minutos. Por desgracia, se nos ha ido el tiempo muy pronto. Hemos tardado tiempo por fallos, no sé por qué. Al final, no sé por qué. La verdad es que me parece muy interesante esta charla. Pero os tengo que recordar una cosa. Málaga tiene un río subterráneo que pasa por debajo de la catedral y que cuando se construyó el parking de la Alameda, de la Plaza de la Marina, yo que estaba encargado de fabricaciones de hormigón de prebetón, conozco muy de cerca las grandísimas dificultades que tuvimos con aquel río, cómo desviarlo para poder acceder o a poder construir en medio de la corriente de ese río subterráneo. O imaginais ustedes un dique, un dique por si se va a hacer un soterramiento ahí, igual que se ha hecho con el metro en la Alameda. Cuando se haga ahora uno, por ahí, por lo que es Avenida de Canoval Castillo y todo lo que es el Paseo del Parque y todo lo que sea, Manuel Agustín Heredia, eso va a ser un dique de contención del agua. ¿Aumentará la humedad de todos los edificios del centro o no? Bueno, Manuel, ese aspecto, hay un informe de la Academia de Ciencias sobre precisamente esta construcción en la que advierte de eso y advierte de la destrucción posible de toda la estructura ambiental del parque como consecuencia del muelle, digamos, del embalse que haría el túnel, ¿no? Claro, es decir, la circulación del agua, pues bueno, no sé cómo la van a resolver, ¿no? Y la Academia de Ciencias tiene un informe publicado en su web sobre precisamente el informe que se hizo solamente con referencia en el Paseo de los Juras y el peligro que significaba para el parque. Yo no tenía ni idea de que existiera ese informe, pero es verdad que es que me cabe esa preocupación. Si se va a hacer... La escorrentía quedaría alterada y bueno, y está la escorrentía que sin duda alguna ahí es muy potente porque está todas las aguas subterráneas que canaliza Gibraltar, ¿no? El monte como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues... ¿Alguno quiere intervenir para decir algo más? Porque es que nos queda un minuto. Había muchas que ver, pero no se puede ver. Bueno, yo cerraría esto con una gran contradicción también. El plan del puerto es un plan especial, pero condicionaría el plan general de la ciudad. Es decir, el plan especial predetermina el plan general, lo cual es una contradicción lógica que, por supuesto, integrará el informe y el pronunciamiento del Consejo de Ministros. Antonio, yo preferiría que fuera nuestro invitado Paco Luis Martínez, el que si queda poco tiempo pues diera su opinión, porque yo ya la he manifestado bastante. Bueno, yo tenía intuiciones acerca de lo que se ha hablado. No tenía certeza rigurosa con argumentos sólidos como los que he escuchado y confirmó plenamente lo que se está diciendo. Yo hice geografía-historia y obviamente me ha encantado escuchar la argumentación que se ha dado al respecto. Y como yo presumía que Málaga lo que necesita es un crecimiento armónico en su urbanismo para que pueda seguir siendo un referente por su clima, por su calidad, por sus gentes, me parece bochornoso y abominable el que con toda esta serie de inconvenientes que están apareciendo con gente o personas muy doctas y con argumentos muy válidos.